Y si está muy bonito A mi me gusta, me agradó este color Y es más ergonómico que el original de NES Podemos ver que aquí tiene estas partes para No sentir que se te clavan cuando estás jugando Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de Harry Este rincón donde abrimos cosas totalmente innecesarias Y vaya que innecesarias en esta ocasión Pero que a todo el mundo nos encanta En esta ocasión traigo algo que me acaba de llegar aquí por Amazon Que compré en el Hot Sale Bueno, ni siquiera sé si había sido una fuerte del Hot Sale Pero lo agarré bastante barato Pero sin más, vamos a ver Y tenemos esta consolita de la marca Hyperkin Y pues es la versión, la Retron 1 En su edición de audio-video En su edición AB De esta consolita existe otra versión que tiene ya el HDMI Pero para mí no me gusta jugar en pantallas planas En pantallas modernas En LCDs o plasmas o LED Sino que yo sigo jugando en CRT Por lo que la Retron 1 con salida AB Es suficiente para mí Y pues vamos allá A hacer su respectivo unboxing En esta ocasión se lo va a hacer unboxing Más adelante quizás Quizás Alguna comparativa sobre Pues Con un NES de verdad Para ver que Si hay diferencias en la señal de video O ese tipo de cosas Pero pues vamos a ver Aquí tenemos la cajita Es una cajita muy bonita Es color mate Y el dibujo de la consola Pues es en color azulito Y con un detalle brilloso Esmaltado Luego por acá tenemos El modelo de la consola La Retron 1 Por acá tenemos la marca que es Hyperkin Por acá tenemos Hyperkin igualmente Con el modelo y su asa Para colgar Y igualmente por acá tenemos La Retron 1 Gaming Console Para NES Luego por acá tenemos Algunas especificaciones Como es que tiene Yo les comentaba Tiene una salida de audio video Un control dice calidad premium Ahorita lo vamos a checar Y pues la cuenta de alimentación Es USB Aquí compatible con los cartuchos de NES Y controles Incluye AB Ya lo vimos El control bien Y pues Creo que no hay nada más interesante Por aquí Así que vamos a ver Unas tijeritas para cortar Esta parte de aquí Este sello Con cuidado Porque pues a mí Si me gusta guardar mis cajitas De todo Lo que voy a comprar ¿Por qué les digo que esta vez Era innecesario? Porque Pues tengo bastante Consolas NES Pero pues Quería una Moderna para no Arrastrar Batalla No tanto con la Con que lea los cartuchos Porque pues Como saben Los NES Tienen un problemita Ahí con su Lector Pero bueno Aquí tenemos la consolita Que ahorita la vamos a ver Vamos a apartarla Aquí adentro Tenemos Una cajita Que no es la mejor calidad De cartón Pero pues bueno Está Está cumplidora Chiquita Pero cumplidora Luego tenemos Aquí como Esta caja Me imagino que van a venir Los cables Y Ah Esta es otra Esta otra Donde me imagino que viene El manual Vamos a abrir primero esta No se deja Ahí está Oh Creí que Creí que en la otra Caja venían los cables Pero no Aquí viene Y en la otra Cajita va a venir El control Bueno Aquí tenemos Juega bien Gracias por Por Tu compra Y Y tu apoyo Vive bien Y no se que más Las redes sociales Su cable de audio Y video Bueno Este es el cable USB Y su cable De audio Y video Que se siente algo Delgado Pero pues bueno Está Está bien Aquí tenemos Otro cablecito Se ve que es De buena longitud Su manual De instrucciones Pero pues esto Ahorita lo vemos Sobre la marcha Aquí no vas a ver Conectar un Cartucho De Ah Que chida Ilustración Pues vamos a dejarla Por acá Está muy bonito Y ahí También viene Con un sticker De Hyperkin De regalo Que se encuentra Acá Vamos a ponerlo Por acá Y vamos a poner También Esto por acá Y ahora sí Vamos a ver El control Creo que solo viene Con un control Porque pues así Se ve nada más En la fotografía Pero no importa Tengo más controles De Ness De Ness Por ahí Vamos a abrir Aquí Y vamos a ver Y sí Sí está muy bonito A mí me gusta Me agradó Este color Y es más ergonómico Que el original De Ness Podemos ver Que aquí tiene Estas partes Para Es que No vamos a sentir Que se te clavan Con estas jugando Y tiene Que como unos Pequenos bumpers Y esto salidito aquí Pues porque le da Más ergonomía Al control De lo que Es el control Original de Ness Que por aquí Tengo uno Vamos a compararlos Es Un poco más pequeño Pero en definitiva Sí se siente Más ergonómico Vamos a ver Botones No, sí Se siente mucho mejor Esta es la pulsación Será porque las membranas Sí es viejo Este control Funciona bien Pero sí se sienten Ya las membranas Un poco huevitas Siente una buena pulsación Pero en definitiva En definitiva La pulsación De esto Es mucho Mucho mejor Obviamente Porque pues Este es nuevo Tiene membranas nuevos Y ahora sí Vamos a lo Que te trucha Trucha Como dicen Que va a ser La consola Como tal Vamos a sacarla De aquí Y es bastante Ligera No sé si sea Si tenga Circuitaría real Esta cosa O sea Un NOAC Un NESON ACHIP Imagino que va a ser Un NESON ACHIP Ahí sí Ahí tenemos El famoso NOAC Ahí se ve Esa cápsula De ahí Y ese es el Circuito del NES Pero pues El material Del plástico Está pesado Y se siente De muy Muy buena calidad Claro Hubiera querido Una circuitería real Y no Un NOAC Pero pues Por lo que costó Que fuese el equivalente A unos 18 dólares Pues estuvo Muy Muy bien 18 dólares Con envío Desde Estados Unidos Hasta México Totalmente gratis Y llegó Como en 3 días Vamos a hacer Una comparativa La consola Es muy pequeña No tiene No tiene nada De comparación Con una Consola Original de NES Por acá tenemos Ni siquiera sé Que si vaya a salir Al cuadro De tan grande Que es Es muy pequeña Es muy pequeña Pero A su vez Esta consola Es más grande Que un Es clásico Que un Es clásico Quizás De ancho Es ligeramente Más grande Pero De así También Es un poco Más grande Que un Es clásico Pero Incluso Creo Que me atrevería A decir Que Creo Que siento Mejor Bueno Están Muy parecidas Las cavidades De los plásticos Y Pues Ya por último Porque esto Solo es un Unboxing Vamos a ver Cómo se vería La consola Con un cartucho Insertado Vamos a ponerla Aquí De este lado Ya tengo Uno Y pues Los cartuchos Irían Así Y Listo Pues ahí lo tienen Es una consola Bastante Bonita A mi parecer A un precio Muy accesible Si no puedes Conseguir un Nintendo NES A buen precio En tu ciudad Porque ya están Algo caros Pues quizás Esta opción Sea La ideal Claro También tienes La opción Del NES Classic Pero si te gusta Jugar con tus Cartuchos Que esto También ya es Cuestión De coleccionismo Pero pues Hay varias Opciones Yo por Yo la compré Porque me gusta Jugar con mis Cartuchos Y hacerlos funcionar En el NES Original Pues ya es algo Difícil Tienes que estar Aquí jugando Con el elevador Y más Para poder jugar Y espero Que con esta consola Ahorita la voy a probar Jale a la primera Ya más adelante Voy a hacer una comparativa Entre la calidad de video Que da el NES Original Y esta Y pues vamos a ver Ahora si Cual de las dos Es la mejor opción Para aquellos que les gusta Jugar con cartuchos Originales Esto ha sido todo Esto fue el Rincón De Harry Y nos vemos Hasta la próxima ¡Bum!